Una persona pregunta, ¿por qué muchos cirujanos mandan a sus pacientes a rehabilitación post quirúrgica de rino en donde se utiliza drenaje, láser, ultrasonido y radiofrecuencia? ¿Sí funciona o es nada más por? No, sí. ¿Por qué sí? Claro, claro que sí. Bueno, en la antigua escuela, me tocó formarme como cirujano rinoplástico en la antigua escuela, pues no usábamos mucho esas terapias. De hecho, nada más era el tratamiento, era como tal la cirugía y listo, ¿no? Lo que sigue es tu recuperación, te inflamas, cicatrizas a tu ritmo como tu cuerpo lo marque, pero pues nada más, ¿no? Pero recientemente, ya obviamente en conjunto siempre con otras especialidades como cirugía plástica, medicina estética, rehabilitación incluso, hemos encontrado que no solamente la pura cirugía da el beneficio, sino que podemos potenciar aún más el beneficio o el resultado, incluso dándoles terapias post cirugía, ¿no? Lo usábamos los ciruganos plásticos para cirugía corporal, por ejemplo, yo estoy usándolo muchísimos años, pero en cirugía de rinoplastía no tiene tanto tiempo. ¿Qué es lo que más utilizamos en nuestro caso? Utilizamos ultrasonido terapéutico, utilizamos radiofrecuencia, utilizamos algún tipo de mascarillas desinflamantes y tienen unos resultados espectaculares, incluso al utilizar cámara hiperbárica, por ejemplo, también hemos visto que los resultados se potencian muchísimo. ¿Por qué? Después de la cirugía, como en todas las cirugías, viene el periodo de inflamación, ¿no? Viene el periodo de inflamación y posteriormente el periodo de cicatrización. Y nos hemos dado cuenta que si en esos periodos tan importantes después de la cirugía, tan cruciales como es la inflamación y la cicatrización, temprana, o sea, las primeras semanas, damos un tratamiento que ayude a que la inflamación sea menor, a que la inflamación sea más moderada, que la cicatrización mejore, como lo que te digo, ultrasonido, radiofrecuencia, etcétera, hemos visto que a largo plazo los resultados son mucho mejores que si dejamos al cuerpo que se vaya solito. Gracias por ver el video.